¿Un fin de semana en una isla privada? ¿Una noche romántica en un coqueto apartamento de París? ¿Una reunión de amigos en una cabaña de los Pirineos? Pon a trabajar tu imaginación y escoge los destinos más apetecibles con mil posibilidades, desde lo más lujoso a lo más económico. Así es la oferta de Airbnb y como seguro que se te han quedado los dientes largos, vamos a mostrarte cómo funciona su aplicación. La aplicación te muestra al inicio una curiosa lista con los destinos más populares. Decimos curiosa porque tras los habituales París, Londres, Roma, etc., encontrarás destinos mucho más originales. Así que puedes dejarte conquistar por las insólitas propuestas de Airbnb. Alojamiento en un tipi indio, en una galería de arte, en una furgoneta… Una vez seleccionado el destino en el cual buscas alojamiento, la aplicación te muestra gran cantidad de información útil. Datos muy completos sobre el número de huéspedes que admite, habitaciones, sus características, medidas de la cama… También obtendrás las valoraciones de quienes han dormido allí antes que tú y especifican lo bueno y lo malo que se han encontrado. Además, la localización exacta sobre el mapa e incluso lugares interesantes que estén cerca. Asimismo, especifica si existe algún tipo de condiciones como puede ser un número mínimo de noches, costes adicionales o las horas de llegada y salida. Todo se muestra de una forma ordenada y con la posibilidad de aplicar filtros para una búsqueda más rápida y directa. Y, por supuesto, también encontrarás fotografías del alojamiento. Pero Airbnb no solo ofrece alojamientos convencionales u originales por todo el planeta, sino que también pone a tu alcance la posibilidad de que seas tú quien hospede a un viajero. Puedes alquilar una cama, una habitación privada o compartida, un apartamento o piso completo. La aplicación admite en su oferta todo tipo de alojamientos, desde una colchoneta en el suelo hasta un castillo lujoso. Así que ya sea para viajar o para recibir viajeros, explora Airbnb y déjate sorprender por sus propuestas. Es una aplicación totalmente gratuita y disponible para iOS y Android.